La sana convivencia entre estudiantes de secundaria es el tema principal de las capacitaciones que reciben directores de secundarias de la zona 07 del SER. Evitar el bullying es uno de los principales temas. Sobre el trabajo que se está realizando mencionó el director de la secundaria Agustín Martínez, el profesor Roberto Rocha Calixto. Dando inicio ya prácticamente al trabajo después de un leve, para algunos receso, para algunos no, ya incardinándonos al trabajo. Y bueno, el tópico a manejar ahorita va a ser precisamente la sana convivencia escolar, un tema bastante actual, un tema bastante importante. Y hoy día estamos reunidos los directores con las inspectoras. El día de lunes ya iniciamos de lleno con los maestros docentes, cada quien en su escuela. Mira, desde ahí hay un tema actual y bastante importante. Hoy día han cambiado las cosas drásticamente. Creo que, sin ser así como sentirnos ya viejitos, pero vemos décadas pasadas y hoy día, igual no satanizando las nuevas tecnologías, pero esto ha traído una revolución tremenda que debemos de entender. Padres de familia, maestros, sociedad en general, gobierno, de qué manera está incidiendo en este tema tan actual. Yo siempre he dicho el acoso, la violencia, el bullying, con esos nombres tan rimbombantes que le ponen, pues siempre ha existido. Esto no es algo nuevo, simplemente que ha cambiado de forma, se ha acentuado mucho más la violencia. Pero debemos de estar conscientes y los padres de familia, el gobierno, dónde está la verdad de la violencia y atacar. Y claro que la escuela, los maestros, que somos unos actores importantes en la sociedad, debemos de coadyuvar junto con la familia. Porque aquí no hay que olvidar que la familia tiene el peso preponderante en la sociedad. Junto con la familia, cooperar para erradicar y mejorar la convivencia escolar.